Buscaban objetos para vender a la basura sin imaginar lo que estaban por descubrir. Se suele pensar que en Europa, un continente lleno de progreso y superación en donde la pobreza y el sufrimiento de las calles es lo más escaso que puede haber, pues este continente está conformado en su mayoría por potencias de primer mundo, que si bien es cierto han logrado reducir la pobreza y el analfabetismo, no lo han erradicado por completo. En España, como en todos los países del mundo, la fortuna no ilumina a todos con la misma intensidad. Algunos incluso nunca llegan a verla. Este era el caso de los padres de Marcela, que en vista de la falta de oportunidades, debían rebuscar cada día su sustento entre la basura. Marcela era una niña muy delgada, tenía ocho años y estaba recién recuperada del raquitismo que había sufrido en su niñez. Sus padres no sabían cómo la niña había podido salvarse. Para ellos no había otra explicación que un milagro, porque justo cuando Marcela llegó a un punto en el que ya parecía que no habría retorno, empezó a mejorar y vivió para contarlo. Su vida transcurría igual que la de todos los días. Su horario de trabajo era entre la medianoche y las siete de la mañana, el tiempo que tenían entre que las personas sacaban la basura y pasaba el camión a recogerla. Entonces los tres se dividían y cada uno se dirigía a un sector a buscar entre los desechos algo que les permitiera comer ese día. Por supuesto la familia de Marcela no era la única en esta condición y las calles a esa hora se convertían en un silencioso campo de batalla en el que cada uno quería ser el primero en revisar los contenedores o la basura apilada. Todo esto transcurría ajeno completamente a las personas que a esa hora dormían plácidamente en sus cómodas camas. Marcela buscaba además de comida u objetos que pudieran venderse, libros para ella. Desde que sus padres le habían enseñado a leer y escribir, estaba obsesionada con los libros y para júbilo de la pequeña, era mucha la gente que desechaba libros en buen estado. Gracias a ello se convertía en una gran lectora día tras día al devorar cada uno de los libros. Había podido aprender muchas cosas con su propia cuenta, pues sus padres no tenían recursos para enviarla a una escuela. Lo que más le gustaba eran las novelas de aventura y desde que había leído a Tom Sawyer se había vuelto una gran fanática, técnica. Pero tenía también libros de física, química, biología e historia, y esos eran su gran tesoro. La primera vez que sus padres vieron que Marcela llegaba con un libro, se sintieron un poco decepcionados, pues era algo que no podrían vender o comer. Sin embargo, cuando vieron que la hacía muy feliz, no le dijeron nada. Al menos había algo que la niña podría disfrutar, ya que ellos no podrían darle todo lo que ella quisiera. Fue así que en una de estas jornadas de trabajo, Marcela conoció a Lupe. Era una niña más o menos de su misma edad, a quien no había visto antes. Esto le resultó raro, pues todos los recolectores se conocían entre ellos. Pero Lupe era nueva. Había llegado de otro país con sus padres, pero su relación con ellos no era buena. Ella era la única que debería salir a rebuscar lo que pudiera en la basura, mientras ellos dormían todo el día. Estaba muy cansada, pero no era capaz de abandonar a sus padres, aun cuando ellos la habían abandonado en cuanto a cuidado se refería. Desde muy pequeña, se hicieron buenas amigas. Lupe también había aprendido a leer y a escribir gracias a una amiga que tenía en su país natal. Pero ella, sin embargo, no podía dedicar ni una parte de su tiempo para rebuscar entre los libros que habían en la basura, porque tenía que buscar cosas que le permitieran mantener a sus padres. Marcela entonces quiso invitar a Lupe a su humilde casita. Y así, se los comunicó a sus padres, quienes accedieron encantados, de que su pequeña tuviera una amiga. Cuando Lupe conoció la biblioteca de Marcela, se le dislumbraron los ojos de la emoción. Muchos de estos libros no tenían cubierta, habían sido mojados o rotos, pero para ella eran casi una visión del paraíso. Desde entonces, todas las noches, antes de ir a trabajar, se volvieron noches de lectura conjunta entre las dos niñas. Lupe nunca se había sentido mejor y estaba aprendiendo nuevas cosas gracias a su amiga Marcela, que hacía de profesora cuando su amiga no entendía algo. Así transcurrieron dos meses, hasta que un día Lupe no llegó a la sesión de lectura. Marcela sabía que ella no faltaría por iniciativa propia. Por tanto, supuso que algo le había pasado. Creyó que tal vez la vería a la hora del trabajo, y entonces ella le explicaría por qué había faltado, pero tampoco fue. Al día siguiente, Marcela, asustada, les pidió a sus padres que la acompañaran, hasta donde Lupe le había dicho que sus padres estaban todo el día, y allí los encontró durmiendo. ¿Cómo sabía que los encontraría? Cuando los despertaron para preguntarles por la niña, solo recibieron bufidos como respuesta, pero ante su insistencia, les dijeron que la habían mandado hacia un sector alejado de donde la habían estado mandando los últimos meses, porque Lupe parecía no estar concentrada en conseguirles comida, sino en otros mundos imaginarios. No sabían ellos que la pequeña se imaginaba constantemente los escenarios de los libros que leía, para escapar de su realidad. Marcela y sus padres fueron a buscarla, y cuando Lupe los vio, lloró de impotencia. Ellos la convencieron de que volviera al lugar de siempre, y que a cambio, desde entonces, trabajarían en conjunto para conseguir también lo suficiente para los padres de ella. Así las niñas también podrían continuar con sus jornadas de lectura, y todos estarían contentos. Lupe accedió, y todo volvió a ser como antes. Para dicha de Lupe y Marcela, las dos empezaron a hacer el mismo recorrido a la hora de trabajar, y así se ayudaban mutuamente. Consiguieron más cosas de las que cada una conseguía por separado, y además podían buscar libros también. Fue así, que en una de sus búsquedas, encontraron algo increíble que realmente las deslumbró. Era un libro, y les pareció que quien lo hubiese votado, tendría que estar loco por querer deshacerse de algo así. Estaba en muy buenas condiciones. La cubierta parecía haber sido tallada a mano sobre cuero, y era de una belleza que los ojos de las niñas no habían visto antes. Pero por dentro era aún mejor. Las páginas estaban llenas de arabescos, de dibujos, y de una caligrafía que parecía de otra época. Todo el libro era hermoso. Las niñas guardaron el libro con cuidado, y lo llevaron con ellas. Los demás libros de la biblioteca parecían no llegar siquiera a los talones de su nueva adquisición. Pero aún no habían terminado de admirarlo. Cuando escucharon en la radio sobre un gran robo de piezas de oro de un importante museo, escucharon también que resultaba extraño que en medio de un robo, que parecía ir solamente detrás de los objetos que pudieran fundirse para ser revendidos, se perdiera también un libro de valor incalculable que recopilaba los mitos y las leyendas más importantes de las comunidades indígenas americanas, y había sido escrito por un monje hace más de 400 años. De inmediato las niñas supieron que el libro perdido era el que ellas tenían ahora. Los ladrones seguramente en medio del afán habían tomado el libro por error, y apenas habían visto que no les servía para nada. Se habían deshecho de él. Lupo y Marcela, que ya adoraban ese libro, pues realmente era hermoso y él las había dejado fascinadas. Sabían que no estaban en las condiciones de cuidarlo adecuadamente, pues era una obra que realmente era todo un tesoro nacional, un patrimonio que había permanecido vivo en la historia durante tantas generaciones, pues se había podido preservar correctamente en un lugar con personal adecuado. Las niñas adoraban este libro, pero eran conscientes de ello, y esta fue la razón por la que decidieron devolverlo. La historia de las dos niñas que buscaban libros en la basura para aprender por su propia cuenta, y habían devuelto el libro más valioso e importante que custodiaba aquel museo, pronto le dio la vuelta al país. Desde entonces a las niñas no les hizo falta nada, nunca más, ni a ellas ni a sus padres, pues recibieron numerosas ofertas educativas, y todas las bibliotecas querían que ellas fueran su imagen publicitaria. Así Lupe y Marcela fueron accediendo poco a poco al mundo al que siempre habían soñado pertenecer, uno que giraba en torno a los libros, los estudios, y la increíble posibilidad de poder por fin culturizar sus pequeñas cabecitas con conocimientos que les permitiera aprender el manejo de distintas ciencias, además de que así también se encontrarían a su cuidado. La vida las mantuvo unidas gracias a la lectura y el amor que sentían por ésta. Fueron las damas de honor de sus respectivas bodas, y trabajaron juntas hasta el final de sus días en una librería fundada por ambas, en donde lucían con honores todos aquellos libros que una vez habían rescatado de la basura. Cuéntame en la sección de comentarios que te pareció esta hermosa historia, y si te gustó tanto como a mí, no olvides compartirla con tus amigos y familiares. Yo soy tu amiga María José Cisneros, y esta fue una historia más para tu canal de siempre, Misterios del Corazón.